Como muchas personas solteras, la actriz Camila Sodi mostró en sus redes sociales que también anda en busca de pareja a través de la aplicación Tinder. Muy a su estilo, Camila de 34 años repasó las opciones al lado de su hermana María, mientras reían y calificaban a los posibles candidatos. Recientemente a Camila se le relacionó con el actor español Iván Sánchez y también hace unos meses confirmó que sí tuvo una relación con Diego Boneta. Y no, a Camila no le va mal en el amor, simplemente está disfrutando de su soltería.